Empezamos por el año 77 en un pequeño local, comprando poquitos tejidos, o sea, esta empresa es una empresa que ha empezado desde abajo. Fue como un boom el estar siempre en las modistas y de pronto ver que había un producto que se podía elegir. Fuimos pioneros en esto de la confección. Tenía también siempre a mi marido que él creía en mi diseño y creía en mi forma de trabajar y siempre lo he tenido a mi lado. Yo digo que mi trayectoria está bien completa, no ha habido un premio en Córdoba que no nos lo hayan dado. Si englobo y me voy al delfinar, pues lo que fue cordobés, cordobés de los cordobeses. Para mí aquel fue uno de los más importantes, el que en tu tierra te reconozca. Hemos vestido a mucha gente importante, tú sabes de la televisión, pero para no nombrar a ninguna, pues te voy a decir la última, por ejemplo, Carmen Lomana. Pues desde los primeros años nuestros, allá, te puedo hablar de hace veintitantos años, organizaba unos desfiles y entonces nos acogieron a un grupo de diseñadores andaluces y la verdad es que eso daba mucha categoría a Matilde Cano. Así fueron los comienzos de exportación. El objetivo es todo urbano, pero estamos todo el mundo, porque esto no tiene fronteras, ¿no? Tú te haces unos agentes comerciales, tú vas a ferias y según la feria que vayas, tu producto gusta y ya pues digamos lo tienes. Y sobre todo en estos últimos años, yo pienso que gracias a Dios que estábamos exportando, hemos podido salir hacia adelante. ¡Gracias!